El beso de 42 años es una cosa habitual, lo del beso todos los días, no tiene que ser un día especial en el año. Somos amigos. Pues habrá que dar más, pero hay que darlos todos los días, no nada más que el día del beso. Hombre, claro, ya sabiendo luego ese día habrá que hacer algo especial. Claro, los más cariñosos aún. El día del beso todos los días porque todos los días nos lo damos. Nomás levantarnos el besito de buenos días. Y por la noche, buenas noches el besito. Durante el día estemos enfadados a lo mejor, pero bueno. El beso de por la mañana y la noche. Es sagrado, sí. A los amigos o a quien sea me gusta ser cariñoso con ellos. Sí, yo también, yo creo que se os da abrazos, yo creo que sobre todo. Sí. Dependientes de la fecha, de nada, pero... Pero cariñosos, de afecto, de tal, sí. Obviamente, pues sí hay besos, pero es verdad que somos más del abracito, tal. No sé, depende si tengo más relación o menos, pues te doy un beso, te doy un abrazo, no sé. No, yo no doy besos a nadie, menos familiar. Me parece sentir muy incómodo. Yo contacto físico tengo con cuatro personas de mi vida y me puedo sentir cómodo, la verdad, que no soy mucho de contacto físico. Deberían darse todos los días, ¿no? Pero si tienen un día para festejarlo, ¿por qué no? Yo creo que habría que festejarlo. Algo bonito siempre es razón para festejar. Claro. Sí, la verdad que sí. Muchos nos dicen que demasiado, pero sí, 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 claro, sí. Sí, sí, nos gusta, nos gusta demostrarnos que nos queremos, sí. Yo creo que sí, un besico al día. Sí, no tiene por qué ser romántico, platónico, lo que sea, pero... Que siempre que se pueda ser cariñoso y demostrar el cariño, pues se le da. Y pues con besos, abrazos y también con palabras de mostrar aprecio. Yo no tengo pareja, pero bueno, a mi amigo y a mi familia también le doy besos. Claro. Lo que se puede. Privado sí, pero es verdad que no somos una pareja... Podríais confundirnos como amigas perfectamente por la calle. A mi madre, jamás le negaría un beso a mi madre. Sí, yo igual, yo creo que a mi madre tampoco le negaría un beso a mi madre. A mi madre y a los míos, sí, a mi pareja. Y yo igual a mi padre, a mi hermano. Primero un familiar y bueno, también una mascota, por supuesto, jamás. Sí, no se me ocurriría. Familia y mascota siempre. Exacto. A mi perro y a mi gato. Sí, bueno, a mi mascota y a José, que es mi mejor amigo. Es la única persona que sí que me siento cómodo mostrando cariño físicamente. A ellos jamás. Obviamente a ellos. Jamás. A los hijos. Pero a los hijos nunca le negaría uno. Es que vaya, eso sería lo último, lo último. Más abrazos, más que besos, sí, yo creo que sí. Yo soy más igual. Pero bueno, si tuviese la oportunidad, yo creo que a besos también. A mi mejor amigo. A mi mejor amigo nunca jamás. A mis padres. No sé. Sí. Yo al cantante de Modern Modern, todo lo que él quiera. Yo Tom Holland, siempre. A mi padre. Yo a mi madre, sí. A mi perro también. Yo a mi madre. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.